El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, coge al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño. Para matarlo. José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche, y se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta. Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera, y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo en Belén y sus alrededores. Calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es el aquel que llora por sus hijos y rehusa el consuelo porque ya no viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima. Hoy celebramos la fiesta de estos santos inocentes. Nace un niño, dice, escribe un santo. Nace un niño pequeño, un gran rey. Y los magos son atraídos desde lejos. Dejémonos atraer por ese niño, por Jesús. Vienen para adorar al que todavía yace en el pesebre. Pero que reina al mismo tiempo en el cielo y en la tierra. Y cuando los magos le anuncian que ha nacido un rey, Herodes se turba. Y para no perder su reino, lo quiere matar. Si hubiera creído en él, estaría seguro aquí en la tierra. Y reinaría sin fin en la otra vida. Se turba Herodes, el soberbio, el orgulloso, el que tiene poder. Que quiere dominar todo. Se turba. ¿No estará sucediendo esto en el mundo de hoy? Los malos, los que viven en las tinieblas. ¿No se turban acaso delante del niño de Belén? Y por eso, en cuantos sitios se destierra hoy a Dios. Para que no les turbe esa presencia. No les turbe su conciencia. Y sigan haciendo el mal. Pero a los humildes, como los magos, los pastores, la Virgen, San José. El niño no les turba. Jesús no nos debe turbar. Que temes Herodes, sigue este santo, al oír que ha nacido un rey. Él no ha venido para expulsarte a ti. Sino para vencer al maligno, al demonio. Pero tú no entiendes estas cosas. Y por ello te turbas. Quizá también a nosotros no entendemos las cosas de Dios y nos turbamos. Y te ensañas y para que no escape el que buscas, te muestras cruel, dando muerte a tantos niños. Ni el dolor de las madres que gimen, ni el lamento de los padres por la muerte de sus hijos, ni los quejidos y los gemidos de los niños, te hacen desistir de tu propósito. ¿Crees que si consigues tu propósito, podrás vivir mucho tiempo cuando precisamente quieres matar a la misma vida? Pero aquel fuente de la gracia, pequeño y grande, que yace en el pesebre, aterroriza tu trono. Actúa por medio de ti, que ignora sus designios y liberan las almas de la cautividad del demonio. Ha contado a los hijos de los enemigos en el número de los adoptivos. Y los niños sin saberlo, mueren por Cristo. Los padres hacen duelo por los mártires que mueren. Cristo ha hecho dignos testigos suyos a los que todavía no podían hablar. Y aquí de qué manera reina el que ha venido para reinar. Y aquí que el liberador concede la libertad y el salvador la salvación. Pero tú, Herodes, ignorándolo, te turbas y te ensañas. Y mientras te encarnizas con un niño, lo estás enalteciendo y lo ignoras. Oh, grandón de la gracia. ¿De quién son los merecimientos para que así triunfen los niños? Todavía no hablan y ya confiesan a Cristo. Como hemos pedido en la oración, que testimoniemos a Cristo, no solamente con las palabras, sino con las obras. Estos niños no hablan, pero ya confiesan, ya dan testimonio de Cristo. Todavía no pueden entablar batalla valiéndose de sus propios miembros y ya consiguen la palma de la victoria. Y que prueba también para la Sagrada Familia, esta orden dada por el ángel del Señor a San José. Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Dios escoge la humildad, la sencillez, el amor. Huye la actitud de Dios, la actitud del niño Jesús, que es Dios, huir. Qué humilde, qué sencilla. Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Qué prueba tan grande, huye a un sitio desconocido. Y quédate allí hasta que yo te avise. Y qué hizo José, qué debemos hacer nosotros. Se levantó. La actitud de la fe. Si tenemos fe, levantémonos. Emprendamos el camino, que sea duro, que sea un camino de pruebas. Se levantó, cogió al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. Cogió al niño y a su madre. En las pruebas, queridos hermanos, en el camino que atraviesas en tu vida, aunque sea un desierto, no vas solo. Coge al niño, coge a la madre, a tu madre, a la Virgen, a Jesús. Vas con ellos. Vas con ellos. Si tienes fe, si crees. Pero vas con ellos. Ten fe, confianza. En tu camino, en tu camino que sea difícil, por el que puedas estar atravesando. En este éxodo, en este éxodo, en esta huida, pues no estamos solos. Estamos con Jesús y con María. Gracias. Gracias.